El cohete Hydra A70, es un cohete no guiado estabilizado por aletas de 70 milímetros, de fabricación estadounidense, que se utiliza principalmente en misiones aire-tierra. Puede equiparse con una variedad de ojivas, y inversiones más recientes, con sistemas de guía para ataques puntuales. El Hydra es ampliamente utilizado por las fuerzas estadounidenses y aliadas, compitiendo con el CRB-7 canadiense, con el que es físicamente intercambiable. El Hydra A70 se deriva del cohete aéreo de aleta plegable MK-4, MK-40 de 70 milímetros, desarrollado por la Armada de los Estados Unidos para su uso como cohete aéreo de vuelo libre a fines de la década de 1940. El MK-40 se utilizó durante las guerras de Corea, y Vietnam para proporcionar apoyo aéreo cercano a las fuerzas terrestres desde aproximadamente 20 plataformas de tiro diferentes, tanto de ala fija como de helicópteros armados. El principal cambio realizado para producir el Hydra fue el motor MK-66 que utiliza un nuevo propulsor que ofrece considerablemente más empuje, 1.335 libras fuerza al modelo 2-3, 1.415 libras fuerza al modelo 4. Las aletas del MK-40 se volteaban hacia delante desde la parte trasera cuando el cohete salía del tubo de lanzamiento, pero en el Hydra están curvadas para coincidir con el diámetro exterior del fuselaje del cohete, y se voltean hacia los lados para abrirse, lo que se conoce como Wafar, Rapa-Raun Finerial Rocket, en lugar de Far, Folding Finerial Rocket. Para mejorar la estabilidad durante el tiempo en que las aletas aún se abren, las cuatro toberas del motor tienen un ligero ángulo de inclinación para impartir un giro mientras el cohete aún está en el tubo de lanzamiento. En la actualidad, el OH-58D, R, Kiowa Gorrior y el AH-64 Apache Longbow, así como los versátiles OH-1 Hiwi, y AH-1 Cobra del Cuerpo de Marines, llevan el lanza cohetes Hydra de serie en sus pilones de armas. La familia de cohetes Hydra 70 de 70 milímetros, realiza una variedad de funciones. Las ojivas unitarias y de carga de reserva de guerra se utilizan para misiones antimaterial, antipersonal y de supresión. La familia Hydra 70 de cohetes aéreos de aletas plegables también incluye ojivas de detección de humo, iluminación y entrenamiento. Los cohetes Hydra 70, se conocen principalmente por su tipo de ojiva o por la designación del motor del cohete, MK-66 en el Servicio Militar de los Estados Unidos. Con cabezas nucleares las ojivas Hydra 70 se dividen en tres categorías. Las ojivas unitarias con espoletas detonantes por impacto o espoletas multiopción configurables a distancia. Las ojivas de carga con alcance de explosión en el aire, con espoletas configurables utilizando el concepto de pared en el espacio o espoletas fijas de separación. Las cabezas nucleares de entrenamiento. En el ejército de Estados Unidos los cohetes Hydra 70, son disparados desde los helicópteros H-64 Apache, y H-64 de Apache Longbow, usando el lanzador de cohetes de 19 tubos M261, y del helicóptero H-58 de Chihuahua Warrior, usando los lanzadores de cohete de 7 tubos M260. En el cuerpo de marines de los Estados Unidos, son lanzados desde los helicópteros H-1 Cobra y el H-1 Z Viper, desde los lanzadores M260-M261, dependiendo de la misión. Los M260 y M261 son usados con el motor cohete de la serie MK-66, que reemplazó la serie del MK-40. El motor MK-66 es más liviano, y proporciona una interfaz para configurar espoletas en forma remota. Los Hydra 70 también han sido disparados de helicópteros H-60, y H-6 que prestan servicio en el ejército de Estados Unidos. Los H-1 G Cobra y los H-1 B Gui, usan una variedad de lanzadores incluyendo los lanzadores de cohetes M158 de 7 tubos, y el M200 de 19 tubos diseñados para el motor MK-40. Sin embargo, estos modelos han sido reemplazados por las variantes mejoradas en el cuerpo de infantería de marina debido a que no son compatibles con el motor MK-66. La ojiva más común para el cohete Hydra 70, es la M151-10 Pounder, que tiene un radio de explosión de 10 metros, y un radio de fragmentación letal de alrededor de 50 metros. La familiar de cohetes Hydra 70 de 70 milímetros desempeña en una variedad de misiones. Las cabezas de guerra unitarias y de carga son usadas para propósitos antimaterial, antipersonal y de supresión. También existen cabezas de guerra para generación de pantallas de humo, iluminación y entrenamiento. Los cohetes Hydra 70 son conocidos por el tipo de cabeza de guerra o por la designación del motor cohete, el MK-66 en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Las cabezas de guerra usadas por la familia de cohetes Hydra 70 se clasifican en tres categorías. Cabezas de guerra unitarias con espoletas de detonación al impacto o con espoletas de múltiples opciones configuradas en forma remota. Cabezas de guerra de carga con espoletas de explosión aérea configurables usando el concepto de muralla en el aire o espoletas de distancia de seguridad fijas. Cabezas de guerra de entrenamiento. En el ejército de Estados Unidos los cohetes Hydra 70, son disparados desde los helicópteros AH-64 Apache, y AH-64 de Apache Longbow, usando el lanzador de cohetes de 19 tubos M261, y del helicóptero H-58 de Kiowa Warrior, usando los lanzadores de cohete de 7 tubos M260. En el cuerpo de marines de los Estados Unidos, son lanzados desde los helicópteros AH-1 Cobra y el AH-1 Z Viper, desde los lanzadores M260 o M261, dependiendo de la misión. Los M260 y M261 son usados con el motor cohete de la serie MK-66, que reemplazó la serie del MK-40. El motor MK-66 es más liviano, y proporciona una interfaz para configurar espoletas en forma remota. Los Hydra 70 también han sido disparados de helicópteros H-60 y AC-6, que prestan servicio en el ejército de Estados Unidos. Los H-1 G Cobra y los UA C-1 Hiwi, usan una variedad de lanzadores incluyendo los lanzadores de cohetes M158 de 7 tubos, y el M200 de 19 tubos diseñados para el motor MK-40. Sin embargo, estos modelos han sido reemplazados por las variantes mejoradas en el cuerpo de infantería de marina debido a que no son compatibles con el motor MK-66. Este cohete ha sido empleado en la Guerra de Corea, y en la Guerra de Vietnam para llevar a cabo tareas de apoyo aéreo cercano a las fuerzas terrestres desde aproximadamente 20 diferentes plataformas, tanto de ala fija como helicópteros armados. Actualmente los helicópteros O-58D, R, Kiowa Gorrior y el H-64 de Apache Longo, así como el H-1 Cobra, del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, están equipados con el lanzador estándar del cohete Hydra en sus pilones de armas. No solamente se ha usado por los estadounidenses, también los alemanes usan el Hydra A-70 en sus helicópteros Eurocopter Tigre. Los estadounidenses están desarrollando también una guía láser compatible con el Hydra A-70 para poder ser instalada en los cohetes existentes. El sistema de cohetes Hydra A-70, también es usado por la Armada de Estados Unidos y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y pueden ser lanzados desde los siguientes aviones de ala fija como los A-4 Skyhawk, A-6 Intruder, A-7 Corsair, A-8B, A-10, F-4, F-16, F-A-18 y el OB-10. El Hydra A-70 con guía de precisión. Existen varios esfuerzos de diseño para convertir el cohete Hydra A-70 en una munición guiada de precisión, PGM, para producir un arma con mayor precisión pero a un menor costo que otros misiles guiados. Entre ellos se incluyen. El sistema avanzado de armas de precisión letal, APOS, 2D Bay Systems. Cohete de imágenes guiadas de bajo coste de la Marina de los Estados Unidos, LOGIR. Cohete guiado de ataque directo, DAGR, de LOGIR-MARTIN. Cohete táctico avanzado guiado por láser ATEC ALBIT, de ATRELE. Raiteon Talon. Cohete guiado por láser Salforjas de F.E.B.U.R.U.G., FZZ-275LGR. El APA KWS, fue el primero en utilizarse en marzo de 2012, y el Talon entró en producción a pleno rendimiento para las Fuerzas Armadas de los Emiratos Árabes Unidos en septiembre de 2014. El Rocket Sanfiri Turco es un misil similar compatible con lanzacohetes de 70 milímetros, pero fue desarrollado desde cero y no utiliza componentes Hydra 70. Las características principales son las siguientes. El peso es de 6,2 kilos. La longitud es de 1060 milímetros. El tiempo de combustión es de 1,07 segundos. El empuje medio es de 77 grados Fahrenheit, 25 grados centígrados. 5,94 caen en el modelo 2-3, 6,29 caen en el modelo 4. El alcance de combustión del motor es de 400 metros. La velocidad de combustión del motor es de 739 metros por segundo. La velocidad de giro de lanzamiento es de 10 revoluciones por segundo, 35 revoluciones por segundo después de salir del lanzador. La velocidad a la salida del lanzador es de 45 metros por segundo. La aceleración es de entre 60 a 70 G inicial, y de 95 G en G final. El alcance efectivo es de 500 a 8 mil metros dependiendo de la ojiva y la plataforma de lanzamiento. El alcance máximo es de 10.500 metros en condiciones óptimas.